Juli, llama la atención de que la Universidad de Chile siempre saque buenos jugadores, pero no se están dando las oportunidades. ¿A qué se debe? ¿Ustedes son también responsables de no aprovechar? Obviamente hoy día hay 5 o 6 jugadores que son titulares en la Universidad de Chile producto de ese crecimiento que han tenido. El caso de Osorio que está pasando un muy buen momento, de Morales, los dos Morales, etc. ¿Pero cuál ha sido, piensas tú, de que no han sabido aprovechar la proyección de los jugadores jóvenes que permanentemente no tienen las posibilidades, en este caso en la Universidad de Chile, en el caso tuyo, el caso de Moya en su momento y de otros nombres más que han tenido que salir a préstamo para generar ruido en otras instituciones? Bueno, yo creo que son hartos los factores que complican el que los juveniles puedan jugar y puedan sumar experiencias, ya que es un club grande y requiere rendimiento. Entonces, estos años la mala suerte de la U y de muchos jugadores que nos tocó pasar por un mal momento del club y yo siento que eso igual influyó bastante en algunos jugadores que han salido, que no pudieron tener la oportunidad ya que siento yo que no le han querido dar la responsabilidad a los juveniles de llevar esa mochila de los malos rendimientos que ha tenido el club y ahora hoy en día me pone muy contento que lo estén haciendo con Osorio, con Asad y que le estén dando esa oportunidad de poder demostrar y darle esa responsabilidad que te estoy hablando. Qué bueno Julián, se ve que eres una persona muy clara en lo emocional, también por lo que estás realizando en Magallanes. Te queremos desear todo el éxito, de verdad, felicitaciones.